de Comercio a la W. En la W hablan los ministros. María Claudia Lacouture es nuestra ministra de Comercio. Ministra, buenos días. Buenos días, Julio, y buenos días a toda la mesa de trabajo. Hablamos con la directora de Parques Nacionales. ¿Qué es lo que está pasando? Porque lo que queda en el aire es que usted quiere manejar los parques y meter allí unos hoteles, naturalmente, dentro del marco ambiental y ecológico que tiene la ley. Pero, ¿qué abre el aire esa sensación de que usted se quiere meter en los parques? Julio, nada más lejano a la realidad. La verdad es que este es un trabajo que venimos desarrollando desde hace varios meses que hemos venido haciendo en conjunto con Parques Naturales y con el Ministerio de Medio Ambiente. Y para ponerle un ejemplo, lo que se quiere hacer, lo que queremos es trabajar para que el turismo sea un turismo de larga vida, un turismo sostenible, un turismo que le genere no solamente el beneficio del mantenimiento del medio ambiente y de los parques, sino también que genere una razón de vida para aquellas comunidades que están alrededor y que han sufrido dentro de todo este conflicto y se vuelvan territorios de conflicto, se pasen a territorios de paz. El ejemplo más viciente es el trabajo que hemos venido desarrollando en La Macarena. Si ustedes miran todo este proceso de desarrollo que se ha venido haciendo, que ha incrementado su número de turistas de 1.500 a 15.000 turistas que están llegando hoy a La Macarena, es porque hemos trabajado mancomunadamente en ese sentido. Uno, la primera razón es cómo nosotros damos sostenibilidad, que tenga un doliente para que el parque, para que el ecosistema, para que la comunidad sea quien haga la responsabilidad del trabajo, de cuántas personas deben entrar, cómo deben entrar, que cumplan con el requerimiento de sostenibilidad. Que de hecho, valga la aclaración, estamos haciendo una norma para su cumplimiento, que termine el 31 de marzo, donde estamos pidiendo a todos los empresarios del sector turismo que cumplan con normas de sostenibilidad. Hoy podemos decir que en La Macarena pasamos de tener 38 personas que trabajan en el turismo a más de ciento y pico de personas, que son un crecimiento del 200%. Tenemos también, dentro de ese proceso, construyendo conjuntamente con todos los reglamentos y normas para que el parque, para que Caño Cristales, no solamente sea un sitio donde las cargas de las personas no dañen el parque, y por eso estamos involucrando señalización, para que sea por los caminos que deben de hacerse. Estamos también poniendo pasamanos para que las personas no tengan un tema de inseguridad. Hemos tenido ya varios casos de personas que por ver ese río hermoso de cinco colores se pueden resbalar, caer. Le estamos poniendo pasamanos, le estamos poniéndoles puentes y demás cosas para que se sostenga. Sí, pero ministra, es que, contrario a lo que usted nos está señalando, hace un instante la directora de Parques Nacionales nos decía que a ellos apenas si les han consultado para la construcción de este documento. Y pues yo ya vi el decreto, y en el decreto, de hecho, ni siquiera se menciona la Dirección Nacional de Parques Nacionales, sino que hablan del Ministerio de Comercio, que además estaría abrogando la administración de todo este tema ecoturístico, como si los señores de Parques Nacionales, que son además los expertos en el tema de protección y conservación, no existieran. Juan Pablo, no sé cuál sea el decreto que usted tiene en la mano. La verdad es que la información y las acciones que estamos construyendo están siendo dialogadas con el Ministerio de Medio Ambiente, es el rector de Parques Naturales, una entidad escrita en el Ministerio de Medio Ambiente. Tengo el proyecto de decreto Turismo-Naturaleza, ministra, y en ningún lado, perdóneme, ministra, en ningún lado de este decreto se menciona a la Dirección de Parques Nacionales. Yo le digo, no sé cuál sea el decreto que usted está viendo, porque lo que nosotros estamos desarrollando es un decreto donde establece un trabajo mancomunado donde, por supuesto, está Parques Naturales. No podemos, en este momento, trabajar sin parques. De hecho, lo que hemos venido haciendo son más de 15 parques naturales en los que el Ministerio de Comercio y Turismo ha venido desarrollando las acciones de ecoturismo. No es parque, quien las desarrolla somos nosotros. Y eso es un trabajo mancomunado que hemos venido haciendo con parques naturales. En el Parque de Utría, por ejemplo, toda la parte de senderos, toda la parte de trabajo con las comunidades, el desarrollo para que las comunidades tengan el conocimiento, la formación, y mantengan el parque, lo hace el Ministerio de Comercio y Turismo. Por eso no le entiendo cuál sea el decreto que le están dando, si se está manipulando la información o se está diciendo cosas que no son. Entonces le pregunto puntualmente, ministra, dentro del decreto que usted tiene, que de pronto puede ser distinto al que yo tengo porque le pudieron haber hecho ya modificaciones, ¿sí se mantiene por parte de la autoridad ambiental, en este caso parques nacionales, el control y administración de las zonas que están dentro de los linderos del Parque Nacional? Nosotros lo que estamos diciendo dentro del decreto es que dentro de las acciones que se están haciendo en los parques naturales que se hagan acciones para que se pueda tener prioridades aquellos parques que tienen un relacionamiento ecoturístico. Claro, pero no me responde la pregunta, ministra. ¿Seguirá entonces siendo Parques Nacionales Naturales, la dirección, quien administre, regule, controle y maneje todo lo relacionado con los parques naturales en Colombia o hay una parte de esa administración que quedará en manos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo? Juan Pablo, la ley lo que dice es que el ecoturismo es regido por el Ministerio de Medio Ambiente donde obviamente Parques Naturales es el veedor del sistema. En eso es por ley. Nosotros no lo podemos cambiar por un decreto. Entonces, ahí es más allá de las cosas que se digan y que traten de generar una confusión como se está tratando de hacer, es que la ley lo establece. Ministra, ¿pero no estarían ustedes argumentando con el ecoturismo otro tema totalmente diferente al fin que tiene Parques Nacionales Naturales que es la conservación? Nosotros lo que estamos desarrollando es la sostenibilidad dentro de los parques para que... Ministra, pero lo que nos dicen nuestras fuentes es que efectivamente ustedes quieren tumbar la resolución del Ministerio de Ambiente que precisamente prohíbe este tipo de construcciones y creo que aquí la razón de ser de Parques Nacionales Naturales es conservar el medio ambiente y ustedes están pensando entonces por el hecho de tener ecoturismo hacer construcciones gigantescas que van a afectar este medio ambiente. En ningún momento se ha mencionado que la pretensión o el interés es generar temas que no estén acordes con la sostenibilidad. Si ustedes miran el caso de Costa Rica, Costa Rica tiene un 25% de su territorio son áreas reservadas y quienes desarrollan el área reservada es un trabajo mancomunado entre el sector público y el sector privado con normas claras, reglas claras, acciones claras ¿para qué? Para que se pueda mantener un turismo de larga vida y permita un crecimiento. Lo mismo es lo que estamos viniendo y hemos venido trabajando con Parques Naturales. No es nada diferente a lo que estamos nosotros en este momento ya desarrollando con Parques Naturales. La posibilidad que tiene una comunidad para poder tener un sustento la posibilidad de que pueda desarrollarse económicamente a través del buen uso y el trabajo del ecoturismo no lo podemos negar. Hay que tener esa importancia presente y no desconocer que este es un país el más biodiverso y tenemos que dejarle reglas claras, normas claras que se permitan un turismo de larga vida y que las comunidades tengan una forma de generar desarrollo y que sean las mismas que se aprofen de eso. Eso es lo que estamos pretendiendo hacer. Pero de todas formas, ministra, yo aquí le leo uno de los parágrafos. Déjeme terminar, Juan Palo. Dentro de eso hay un tema muy importante y es a dónde llegan los turistas. Puede que en la Macarena, en Cañocristales, en ningún momento se está pretendiendo tener una hotelería, pero en la Macarena sí. ¿Cómo mejoramos ese proceso? ¿Cómo le damos la oportunidad a las comunidades para mejorar? Pero es que, ministra, a mí se me viene a la cabeza dos proyectos que estuvieron en el ojo del huracán hace algunos años. El Six Senses en la playa Arrecifes del Parque de Tairona y el Hotel Ciruelos en Bahía Concha. Ambos tuvieron una posición muy, muy fuerte de parques naturales y recuerdo que en su momento por eso mismo terminó paralizándose la iniciativa de ambos proyectos. El hecho de que ustedes incluyan dentro del decreto y leo textualmente se podrán construir nuevas infraestructuras para el alojamiento y servicios de hospedaje y plantas turísticas. ¿No significa que se está abriendo la puerta para eso? ¿Para que proyectos como Six Senses, como Los Ciruelos y otros puedan ver la luz a pesar de lo que en el pasado se criticó y se señaló desde parques naturales y es que era inconveniente para el sostenimiento de las zonas de reserva ambiental? En ningún momento se está buscando desproteger el medio ambiente y negar acciones que no vayan encaminadas a la sostenibilidad. Este es un tema que se está debatiendo internamente dentro del gobierno. Se revisará la presidencia de la República. Pero eso no significa que entonces vayan a parar estos proyectos. Déjeme terminar. Déjeme terminar. Porque es que no me deja terminar entonces se interrumpe no logro terminar la frase para poder dejar la información correcta. El punto de fondo es hay acciones que se pueden desarrollar de forma sostenible y eso se da un debate no una decisión ni tampoco una imposición por parte del Ministerio de Comercio e Industria y Turismo ni más faltaba. Esto es un trabajo mancomunado. En ningún momento el Ministerio va a imponer. El Ministerio lo que está diciendo es abramos la posibilidad para que en aquellas áreas donde no se afecta el medio ambiente que no esté acorde con los requerimientos de mantenimiento para la sostenibilidad de áreas reservadas miremos las oportunidades. ¿Dónde están? Pues que ya usted las tiene. Tenemos 15 parques que hoy en día están siendo objeto de uso turístico. Busquemos la forma de mantenerlo busquemos la forma de mantener la sostenibilidad. No damos abasto el gobierno no va a abasto y parques naturales no va a abasto para el tema de generar la seguridad las cargas necesarias. ¿Cómo podemos contribuir para que eso sea acorde con la necesidad de cada uno de los parques? Ministra, es decir, el Ministerio de Comercio sí se va a meter en esas zonas de conservación que han protegido durante años parques nacionales naturales hacer este tipo de construcciones. Lo que le estoy diciendo vuelvo y repito son 15 parques naturales que hoy en día ya tienen un objetivo y una razón turística. Ministra, y no hay posibilidad de pensar en otras zonas turísticas Colombia que es tan diverso con tantas zonas naturales no hay otra forma y por qué tienen que meterse a los parques a los parques de conservación. Es que nadie está diciendo que se está metiendo a los parques de conservación. Ustedes de verdad tienen una información que no es la correcta. Lo que estamos diciendo y les he dicho ya tres veces es queremos trabajar en aquellos que tienen un objetivo turístico que hoy en día ya están siendo turísticos queremos abrir la posibilidad para que la comunidad tenga una oportunidad de desarrollo hoy en día tenemos un caso piloto que es Caño Cristales que es una macarena resultado exitoso porque no podemos llevar la oportunidad y utilizar todo eso que hemos aprendido para que otras comunidades otras áreas otras regiones que han sido objeto del conflicto puedan hoy tengan una respuesta y una acción que pueda llevarles a mejorar su vida y no desconocer la importancia también dentro de todo ese contexto de proteger la biodiversidad. Ministra le cambio de tema y se trata de nuestros pleitos comerciales en el exterior que pues cada día sale uno diferente en esta ocasión se trata de Gran Colombia Gold que anunció que demandará el Estado por más de 700 millones de dólares debido a los problemas que ha tenido para ejecutar sus proyectos en Antioquia y en Caldas esto pues ellos aseguran que esta demanda estará amparado por todo lo que hemos firmado de tratado de libre comercio con Canadá y pues que esto obviamente va a estar digamos en contra de lo que llegamos a un acuerdo ¿cómo podemos ministra entonces dialogar con estas compañías precisamente sobre todo de minería para que no lleguemos a pleitos que finalmente Colombia pierde? Trabajando desde el Ministerio de Minas nosotros recibimos efectivamente la controversia y la función del Ministerio de Comercio y Turismo es el desarrollo de la controversia obviamente todas las acciones para trabajar mancomunadamente con las empresas relacionadas con minería y su desarrollo le compete al Ministerio de Minas Ministra quiero despedirla haciéndole una pregunta muy concreta ¿las relaciones con la doctora Julia están bien? Yo nunca he tenido mala relación con la doctora Julia no esa no es la pregunta no es si ha tenido malas relaciones pregunto si hoy están bien por mi parte están bien ajá ¿y usted cree que por parte de ella? yo pensaría que también porque hemos venido trabajando mancomunadamente con resultados muy importantes pero si eso fuera así no estaríamos en esta entrevista pues por eso le digo que me llama mucho la atención y de pronto la información que se está entregando a los medios de comunicación no es la información adecuada si hay alguien que esté tratando de generar mala información pero lo importante es que tengamos la claridad de que esto es un trabajo mancomunado es un trabajo que busca mantener y generar un turismo de larga vida con las reglas sostenibles siendo nuestra principal bandera ministra como siempre es un placer escucharla feliz mañana lo mismo julio si alberto y no es un truco 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 que busca